¡Oye! ¡Oye! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Yo me bebo una masilla Cuando te veo mejor te loco Cuando te veo me pongo triste Tu cariño me te da un cariño a tu me hiciste Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Es de la persona que uno quiere Siempre a su lado A su lado Avalancha Ayuda, ayuda Cintura, cintura, ahí Vémonos Tú eres la que va a ganar Tú eres la que me hace feliz Tu cariño me me juro ya no se vive Eres tú mi medicina, la que me sabe Que me alivia Yo me bebo una masilla Cuando te veo me contigo Cuando te veo me pongo triste Te tengo que hacer un cariño a tu me hiciste Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tiene la boca tan canta que eres siempre a su lado Pero es la quema que yo quiero de la que me hace feliz Y sin tu cariño, mami, te juro, yo no sé vivir Eres tú, dime, dice nada, que me salve, que me alivia Y la que me lo cura todo si yo me debo una pastilla Cuando te veo, me contigo, cuando te vas, me pongo triste La que me hace sentir todo lo que es lo que tú me hiciste Ay, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado Tiene la persona que uno quiere siempre a su lado A su lado A su lado A moverlo Vámonos ¡Vámonos! ¡Vaga!